Traigo mi tronca perrona Para pasear a mis novias Yo lo hago casi a diario En eso gasto el dinero Yo soy muy enamorado Siempre por ahí van a verme Con una morra a mi lado Yo soy de mero Jalisco Donde me voy a pasear Hay en San Juan de los Lagos También Jarosco, Ticlán Y hasta San Miguel el Alto Y no olvido a San Julián Y que se oiga bonito Mi sociedad de guerrero Para pasear a mis novias Yo lo hago casi a diario En eso gasto el dinero Yo soy muy enamorado Siempre por ahí van a verme Con una morra a mi lado Ahora vivo en California Y gano mucho dinero Para no pedirle a nadie Ese orgullo yo lo tengo Ramón Enrique me llamo De San Juan el Meronero Yo soy de mero Jalisco Donde me voy a pasear Hay en San Juan de los Lagos También Jarosco, Ticlán Y hasta San Miguel el Alto Y no olvido a San Julián ¡Suscríbete! 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 Gracias.